El abrazo de por sí es un acto inofensivo y ciertamente pues es muy común entre los humanos Son cuando dos o más personas enlazan sus brazos y juntan sus cuerpos en señal de aprecio Porque esto además de amor puede tomarse como una señal de compañerismo Pero lamentablemente traten de explicárselo a las Fuyoshis o a los que les gusta shippear todo lo que ven Así que pues, este concepto que tiene que ver con Josekin Ogune Pues vimos estas muestras de cariño algunas veces aunque de por sí no demasiadas Y llegamos a un capítulo que pues le da doble sentido a este acto y lo hace perverso Así que vamos a hablar específicamente de ese capítulo como también sobre la sexualidad de Josekin Ogune Sí, ese es el tema oculto de este video Sin más preámbulos, comencemos Para empezar el acto del abrazo es inofensivo y pues en la tierra de las gemas también lo conocen Aun cuando fue un acto humano las gemas pueden hacerlo tranquilamente Porque son las nuevas generaciones y pues los abrazos prevalecen Vimos diferentes muestras en el anime y pues las gemas son libres de abrazar a Kongosense Y más Kongosense no puede abrazar a las gemas o si no las va a romper Sí, así de duro y fuerte es Kongosense y así que las gemas deben tener mucho cuidado Por el momento lo llamamos Kongosense pero ya sabemos que en el futuro pues va a tener un nombre mucho más badass Pero vamos a tratar de adelantarnos a ese capítulo en específico Y vamos a meter un poco sobre la sexualidad de Josekin Ogune Que pues puede alterar a unos cuantos en este video Para empezar, solo lunarios y gemas son seres inmortales Así que ni falta les hacer reproducirse a diferencia de los humanos o los admirables Y el paso del tiempo no les afecta, no pueden morir Así que pues están destinados a ser eternamente bellos Maldita sea Mientras tanto para los admirabilis pues es caso contrario Moluscos que provienen del mar, división de la carne de los humanos De estos, sí, el paso del tiempo los trata diferente Y naturalmente envejecen Y es por eso que tienen que dejar huevecillos para que pues la próxima generación pase Es por eso que la sexy ventricosis lamentablemente no la vimos pues Volverse a reencontrar con Fosofilita Y al final terminó siendo una descendiente que pues no volverá Y muy probablemente veamos a otro descendiente admirabilis A menos que se hayan extinguido Lo cual dudo Los abrazos siguen siendo inofensivos A menos que te hayas tomado muy en serio el doble sentido de que cuando el sensei abraza las gemas Las rompe Pero de hecho ya Llegamos al doble sentido de los abrazos Y como dije las gemas son igual de inmortales como los lunarios Y por ende están maldecidos a vivir eternamente Y sobre si se pueden reproducir Pues claro que no Las gemas son minerales hechas pues 100% de mineral Pero lamentablemente Kongo sensei no puede pues reproducir lo mismo que tienen los humanos Y ya saben a que aparatos me refiero Así que si las gemas no tienen género al igual que los lunarios Si mayormente en las reviews me refería a ellas porque ciertamente en el anime tenían las voces de las seyus Y pues en cuanto al príncipe Shmea me lo imagino en una futura adaptación anime O sea la segunda temporada la cual espero que haya pero creo que siendo honesto eso está muy difícil Va a tener voz de seyus hombre pero aún así solamente son individuos no son ni hombre ni mujer A diferencia de los admirabilis y los humanos Así que pues la única forma de mostrar su aprecio es mediante abrazos o palmaditas en la cabeza Muy pero muy bonito si no fuera por el príncipe Shmea y Kaegor Sin lugar a dudas una de las parejas más forzadas de esta historia Y de seguro algún día vamos a hacer un video criticando esta relación Pero en cuanto al príncipe Shmea y Kaegor Pues su relación en Palagosa consistió de muchas citas y finalmente la boda La cual ocurrió precisamente en el capítulo 75 Y vimos en plena boda un acto que solamente era común en humanos Pero una gema y un lunario lo estaban haciendo Y era un beso El cual pues se sintió extraño y a las gemas pues como que les dio repelos Pero luego de esa gran celebración es evidente lo que viene verdad La luna de miel Y pues en sí Kaegor no es un humana El príncipe Shmea menos Así que pues cuál es la única forma de mostrarle aprecio a esa persona en este mundo Cuál es la única forma de hacerse sentir bien a uno mismo Como también hacerse sentir bien a la otra Pues a base de abrazos A abrazos intensos en lo más fondo del agua Solamente eso necesitaban el príncipe Shmea y Kaegor para ser felices en esos momentos Y también a futuro repetirían la misma escena Ya creo que entienden muy bien el doble sentido ¿verdad? Y sí, es por la culpa de estos dos tortolitos De los cuales hablaremos próximamente En cuanto a los abrazos pues uno o muchos no hacen mucho daño A menos de que vayas mucho más lejos Además por el momento Joseki no Kuni es el único manga que pues Vi usando los abrazos como doble sentido Y no creo encontrarme con otra obra que lo haga igual ¿verdad? ¿Verdad? Yo por ahora me despido Suscríbanse al canal Como también activen la campanita Para recibir las notificaciones de los estrenos de nuestros videos Soy Azrael Y nos vemos en una próxima emisión Aquí en el Círculo de Gemas ¡Suscríbete al canal!